Al mismo tiempo, digamos, me alegra por Castillo, que es un chico calcaternada y que va a llegar también. Yo creo que ese chico va a ser... Perdóname, el medio es Castillo, Calcaterra, Canchita. Ahí no se discute nada. No, nada, no. Y luego, arriba estamos de acuerdo que es... Si está bien, Jóver es Jóver. Jóver, Liza. Jóver, Liza. Ese era mi punto, por eso yo decía, ¿no? Lo sabe o no lo sabe. Yo al día de hoy no lo sabe. No, lo de la calidad de Jago, eso es indiscutible, pero digamos, si está... De hecho, ayer arranca con Grimaldo, después hace el cambio, pero... Le quiso dar minutos a Grimaldo, claramente. Más allá de que, por ejemplo, supongamos que, no sé, vea muy bien a Grimaldo, juega a Grimaldo de titular este fin de semana, juega el siguiente titular, no sé si Mosquera en una final ponga a Liza y Grimaldo, ¿no? No, no. No, porque si... Dejártalo. A Jóver, de hecho, este fin de semana no lo hicieron jugar por cuidarlo, ¿no? Claro. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! A ver, la ventaja es que ha jugado muchas finales y las ha ganado todas. Eso en fútbol tiene un peso, tiene un valor, tiene una... No te obliga... No marca una estadística que diga que como ya ganaste todo, vas a seguir ganando. Pero es importante si tú vas a hacer un enfrentamiento en un partido decisivo, en dos partidos decisivos, y uno de esos técnicos, que en este caso es Mosquera, ha disputado varias finales y las ha ganado, no es solamente que disputó muchas finales, que ya te da un valor agregado, sino que las disputaste y las... Ganó las dos últimas. Y las ganaste. Ganó las dos últimas, ganó la de 2012 y perdió la de 2014 con... Perdió una con Cristal en Trujillo, partido definitivo. Cristal Autos, sí. Pero digamos, o sea, llegó vivo al tercer partido de una final de otra final. Entonces, eso te da un valor. No sé si hay un técnico tricampeón de manera consecutiva. Marcos ganó ocho títulos, pero no sé si ganó tres seguidos. Si Mosquera sale campeón este año, Mosquera sale campeón 2019 combinacional, 2020 con Cristal, si sale campeón este año... Chale sale bicampeón. Sale bicampeón, sí. Costas, bicampeón. Costas, bicampeón. Oblita sale bicampeón, Marcaneán es el que gana en el 96. Sí. Y en el caso de la Ude, sí, el primer año no es Chale. Pero yo por eso le planteaba ese tema de qué equipo empezaría. Tú, por ejemplo, ¿pondrías a Lisa o pondrías a Riquelme? En una final, alguien como Riquelme que tiene tanta experiencia, que ha venido metiendo goles. Mosquera tiene mucha inventiva para mover al equipo y esa religión del toque, que de repente hacerle un toquecito a ese plan con alguna titularidad distinta a la habitual. Pero en el caso de Riquelme no creo. O sea, será un reto de la... Porque Lisa está jugando bien. Es recuperar a Hover. Sí, pero... Cristal tiene que recuperar a Hover. La mejor versión de Hover la tiene que recuperar. Están todos bien. Es que ese era mi punto. Para mí la única duda es Hover, Lisa y me pregunto si es Ávila u otro futbolista. Esa es mi duda. Yo te digo... Después creo que el equipo es... Sí, al medio es Castillo Calcaterra. Porque además no está Tábara. Atrás es Lora, Chávez, Merlo, Loyola. Loyola. Duarte va a tapar. Entonces, para mí... Y en el caso de Alianza... Si todos están bien, ¿ah? Y en el caso de Alianza también. Yo creo que Montoya, más allá de que jugaba por la bolsa y minutos, va a terminar siendo titular. De todas maneras. Salud de que los quieran poner a portales de nuevo, no creo. Les funcionó. Ahora, más allá de que estaba... Montoya, Míguez, Vilches... Montoya ya no juega por bolsa. Mora, Bayón, Lagos, Concha, Benítez, Barcos, Aguirre. Y en Cristal... Me da mucha pena lo que le ha pasado a Tábara, pero bueno... A ver... Al mismo tiempo, digamos, me alegra por Castillo, que es un chico que alternará. Y que... Va a llegar también, ¿ah? Yo creo que ese chico va a ser... Perdóname, el medio es Castillo Calcaterra... Canchita. Canchita. Ahí no se discute nada. No, nada, no. Y luego, arriba estamos de acuerdo que es... Si está bien, Jóver es Jóver. Jóver, Liza. Jóver, Liza. Ese era mi punto, por eso yo decía, ¿no? ¿Lo sabe o no lo sabe? Por el día de hoy no sé. Claro. No, lo de la calidad de Jóver, eso es indiscutible, pero digamos... De hecho, ayer arranca con Grimaldo, después hace el cambio, pero... Le quiso dar minutos a Grimaldo, claramente. Más allá de que, por ejemplo, supongamos que, no sé, vea muy bien a Grimaldo, juega a Grimaldo de titular este fin de semana, juega el siguiente titular, no sé si Mosquera en una final ponga a Liza y Grimaldo, ¿no? No, 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 porque si Jóver, a Jóver, de hecho, este fin de semana no lo hicieron jugar por cuidarlo, ¿no? Claro. Señores... Y tienen un mes. Castillo es exportable. Tienen casi un mes. Tienen casi un mes. Castillo es exportable. Vamos, vamos con calma, tranquilo. Ya empezamos, ya quieren vender jugadores, Alex. Es exportable. Poco a poco. Pero yo no he dicho si mañana ha pasado en un mes o en un año. Es exportable. Poco a poco. Pero permíteme también tener el placer en un año decir yo lo dije. ¿Ah? Permíteme tener el placer en un año decir yo lo dije. Está bien, está bien. Claro. ¿Sí o no? Bueno, que cose que antes que fuera titular, que cose que antes que fuera titular, yo lo dije. Vamos a ver el partido de Cristal ante Ayacucho. No sigan antes de mandarle un saludo a Castillo, mi amigo. También hemos compartido vestuarios. Ah, no, ya esto es increíble. Estaba ahí, seguro, ¿no? Estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí, vamos a ver, por favor, Juanito Vetterre, adelante. La primera vez que pisó. La primera vez que salió. La primera vez que llegó al RIMAC. ¿Ah? La primera vez que llegó al RIMAC. Sí, cuando tú tenías 15 años. En la voz del gran, del único, del inigualable, del indescriptible, del indefable. Qué elegante. Michael Zuccar Acurio. Las mejores emociones del partido o las más intensas estuvieron al final. Pero también vamos a ver algunas aproximaciones interesantes arrancando. Ajá. Porque Ayacucho se la puso difícil a Cristal. Así es. Tuvo dos o tres donde podría haber convertido. Fue parejo, me parece. Fue parejo hasta el final. Donde creo que Cristal fue el que intentó un poquito más. También con algo más de claridad, algo más de lucidez. Y con dos jugadas determinantes. Que termina siendo la del penal y la tapada de Duarte. Antes no pasó demasiado. La tapada de Duarte es... Es un gol. Es extraordinaria. Ahora, el partido fue bueno de tres cuartos a tres cuartos. Pero no lograban generar situaciones claras de gol, ¿no? ¿Me permiten decir que el uniforme de Cristal me encanta o no? Claro, dilo. Es muy bonito, es muy bonito. No, ¿es bonito o te encanta? Me encanta. Ah, está difícil. Es que a mí me usa los uniformes de color blanco, me encanta. Ah, ok, ok. Es muy bonito. Si Alianza tenía esta capacidad de ganar partidos consecutivos, Cristal, ¿cuántos goles venía recibiendo ella? Venía recibiendo ocho en los últimos cuatro partidos. Es mucho para un equipo comunitario. Estar volando, Mosquera, con eso. Claro. Sí, estar volando con eso. El partido combinacional lo gana 4-3, pero le llegaban y le hacían gol. Le llegaban y le hacían gol. Sí, se volvió frágil, ¿no? Se volvió frágil. Esa es la jugada más clara del primer tiempo. O día más frágil que de costumbre. Esa es la jugada más clara del primer tiempo. Se da la bandera, Sosa le pasa por atrás. Y intenta definir el primer palo y sale pegado. Ayacucho tiene ahí en la bandera y Sosa y Ardiles dos, tres buenos jugadores. Ahora, Sosa se pierde el gol con Duarte porque si bien Duarte la tapa, la tapa tiene que ser gol de Sosa. Canchita jugó 90 minutos después de haber jugado en Buenos Aires también casi todo el partido. Juguó bien, ¿no? Lo que yo quería plantear es esta situación que se le va a dar a los dos equipos, sobre todo con Fanfag y con Christopher, ¿no? De que tengan que ir a la selección y probablemente jugar muchos minutos con Bolivia y Venezuela antes de una final, ¿no? Pero por otro lado, si bien en lo físico te toca, desde el punto de vista, vuelves pechugón a tu equipo, ¿no? Vuelves, vengo de ganarle a Venezuela en Caracas, vengo de ganarle a Bolivia. Tranquilo, tranquilo. Pechugón vuelves, vuelves grande. Porque también te da eso energía, o sea, el hecho de venir sabiéndote ganador. Jefferson, más allá del susto que se pega en la jugada del penal, a él mismo el jugar a ese nivel y demostrarse que puede jugar a ese nivel, lo hace volver con otra confianza. Sí, claro, claro. O sea, si bien llegas cansado físicamente, llegas tonificado espiritualmente, ¿no? Como tú llegas pechugón de jugar de la selección. Espiritualmente. Es que haces un gol y haces grandazo, pero es verdad. Claro. ¡Oh! Alucinante. Esa jugada es terrible. Elisa no lo ve, ahí se agarra con otro chico, pero Beltrán cae mal y termina yendo en ambulancia a la clínica, Beltrán. Pues mira cómo cae. Queda en el aire y cae sobre el cuello, la espalda, ¿no? Pero Elisa realmente no lo ve. No, Elisa nunca lo ve. Elisa se para asustado. La amonestación es porque se agarra con Parodi. ¿Y por qué lo cuadran, Alisa, si no lo veo? Porque Parodi entendió que le había hecho un banquito a Beltrán, pero mirándola bien no es así. Pero fue parejo, ¿no? Sí, a Ayacucho le jugó de igual a igual. Ayacucho es un equipo muy serio. Ahí lo cobramos ahí a Riquelme, que entró entonado, entró con muchas ganas. Y agarró la bola y lo pateó él y dijo, yo lo pateo, ¿no? Se lo pidió a Christopher. Se lo pidió, ¿no? Se lo pidió, se lo pidió. Y cada vez que hace un gol Riquelme, los compañeros lo celebran con mucho entusiasmo. Aparentemente tiene muy buena vibra en el vestuario. Hubo mucho esto, ¿no? Muchos ataques. Ahí Beltrán es donde termina pidiendo el cambio. Muchos ataques que no terminaron en situación de gol, que se quedaban en una insinuación. Y acá viene el error de la escuaba, que quiere jugar para atrás. La roba, la presión a Riquelme la roba Ávila, el centro de Ávila ha pasado y el cabezazo de Riquelme choca en la mano de Salazar, claramente la mano abierta. Muy mano eso. Muy mano, sí. Sí, muy mano. Esas manos que no puedes... Es como el penal de ahora de Binacional con la 1. El penal a Urruti le mete un puntazo en la canilla. No había discusión. O sea, era terrible puntazo. Así como ayer le cobran a Alianza Universidad un penal increíble contra Cienciano. Un penal que no es penal... Pero el penal de hoy es un penal, con todo respeto, al nivel que había jugado, no fue la amateur. O sea, uno no puede patear a un rival así de esa manera tan escandalosa, no digo yo. Urruti dirá, fue tan bueno mi amague que me pegó. No, también tiene un punto. Pero para cerrar lo del cristal a Iacucho le pega bien el pelado a Riquelme. Ávila tiene esas cosas. Te puede sacar un centro muy bueno como este y te puede haber sacado tres anteriores con zurdo o con derecha. Y esta jugada cristal se le genera porque Madrid, que está jugando el lateral izquierdo, va a meter un centro al otro lado y no vuelve. Es un jugador. Y nadie le hace el relevo. Más allá de Duarte, o sea, Sosa... Sosa juega muy bien, ¿eh? O sea, más allá de... Es raro que no haya hecho el gol Sosa en esa jugada. Duarte sigue muy bien la jugada y siempre tiene claro por dónde va a terminar. Es que a Sosa le queda larga, Pedro. Es el siguiente, ¿te parece? Se tiene que tirar para definir. Tienen que tirar. Pero lo más importante para Cristal fue el cero en arco propio. Creo que Mujeras se iba contento en el cero, cero. ¡Gracias! ¡Gracias!